Continuamos ahora con la rueda de prensa previa de este último partido de la temporada, que mañana mismo nos enfrentará Valencia Basket. Cuando queráis podéis empezar con las preguntas a Moncho. Bueno, Moncho, yo lo primero es pedirte una foto tuya, como hombre de baloncesto, de el señor que se acaba de despedir aquí, ante los micrófonos y las cámaras. Bueno, pues ahora mismo te respondo. Yo tengo que empezar por dar las gracias a Moncho por su apoyo. Recibo un montón de mensajes ayer, como os podéis imaginar, pero hay otras semanas donde recibo muchísimos menos y los de Moncho suelen estar ahí. Y por eso, por tu apoyo delante y sobre todo detrás, por el cariño que nos das, por lo mucho que nos quieres, gracias, gracias de corazón. Me alegro que mañana ese partido tan especial esté patrocinado por Limpieza Salgado. Y ahora, pues es muy difícil decir lo que es Albert. Albert ya era una leyenda antes de venir al Obradoiro. Como dijo el presidente, pues hubo ahí otros intentos y estuvimos cerca de que viniera, pero lógicamente su casa, Gran Canaria, que es su casa, al final pesó más y se quedó allí, pero la historia de Albert y el Obradoiro pudo haber empezado antes. Pues las circunstancias ya las explicó claramente Raúl. Y pues hemos tenido la fortuna de entrenar a un fraiser y esa gente que rompe los moldes, porque parece de mentira Albert. Albert reúne todos los valores soñados con un deportista. Compromiso, sacrificio, pelea. Nosotros antes que yo. Es un compañero excepcional, excepcional, porque además es un ejemplo en el trabajo, pero luego es muy bromista, siempre ve el lado positivo de las cosas, jamás está deprimido. Siempre tiene la palabra correcta para todos, para el entrenador, para el entrenador ayudante, para el fisio, para el delegado. Es como, ojo, el profesional soñado. Y es así, y es así, y es así de auténtico. Y este año, como bien decía él, unas circunstancias muy complicadas en lo personal, porque no juegas, te quedas fuera de la convocatoria y tal, pues ha vuelto a ser el que es un ejemplo en todo. Y sin duda para mí es un orgullo haber entrenado a este tío que es una leyenda como jugador y que creo que va a tener un futuro esplendoroso en el mundo del baloncesto. Yo creo que siempre va a estar cerca de una pista y si es capaz de compartir todo eso que él tiene, que lo tiene y tiene mucho, también va a ser una leyenda como exjugador. Bueno, a él y a todos, ¿no?, que abracé. Pero sí, lógicamente, por esto que te digo, ¿no?, porque es una situación, era la situación más difícil la de él y no todo el mundo lleva con el saber estar, la profesionalidad, el compromiso que él ha llevado, porque vosotros lo veis por ahí, en los partidos y tal, pero no lo escucháis todo el tiempo, como yo lo escucho, ¿no? Y no lo escucháis en el vestuario, no lo escucháis en la pista, ¿no? Y en eso, yo creo que rompe el molde, es que no hay muchos jugadores así, no hay muchos jugadores así. Bueno, espero que hoy tenemos un entrenamiento, mañana también los 12 profesionales que ahora tenemos sanos, con la excepción de Fernando, o sea, está tocado, pues, pero sí, Albert y Once más, tiene que ser así. Y las circunstancias que felizmente se han dado, el scouting sigue siendo el mismo, lógicamente la decisión tiene que afogar o, por algún lado, el objetivo general está cumplido, pero estos dos días, de lo que pudieron ser a lo que son, también es enorme, ¿no? No sé si dejarse ir ya o... No, en absoluto. No dejarse ir y desentenderse, entiéndeme la pregunta, pero es decir que... Me imagino que de alguna manera es casi imposible, tampoco mantener el nivel de... Mira, te mentiría si te digo que es totalmente diferente la situación en el momento que estás salvado matemáticamente, esta tensión y tal. No voy a ser más papista que el papa. Pero yo el otro día les decía a los jugadores, y me habéis escuchado esto muchas veces en la rueda de prensa, que somos especiales, o ellos son especiales sobre todo porque son los que están ahí, no solo por sus habilidades baloncestísticas, que las tienen, pero yo he visto a muchos otros que las tenían y no están en la máxima categoría, sino porque son competidores de primer nivel, ¿no? Y tienen la fortaleza mental para competir y afrontar la competición en circunstancias muy difíciles. Bueno, pues tenemos que ser coherentes con eso, somos competidores, y mañana tenemos un partido, y es el último partido de la temporada en nuestra casa. Bueno, pues con un montón de circunstancias especiales que se van a dar, ¿no? Como es la retirada de Albert, haber conseguido la permanencia. Es, yo creo que el mejor colofón, y os lo decía el otro día, a una temporada que recordáis cómo empezó, cuánta gente había en la grada, el COVID, las bajas por enfermedad, pues seguramente no, seguramente no, va a ser un día fantástico, seguro que el paellón va a estar a rebosar, y es, caramba, pues el ambiente va a ser fantástico, y nosotros queremos estar a la altura de eso, y queremos ganar en nuestra casa. Pero no solo es un tema de deseo, para ganar en nuestra casa tenemos que entrenar, trabajar y darlo todo, y estoy convencido de que lo vamos a hacer. ¿El Valencia que espera? ¿Sólo que cuáles son sus principales puntos a... Bueno, Valencia, como sabéis, es un equipo grande, muy grande, que tiene grandes jugadores en la plantilla, y yo destacaría que son uno de los equipos que, desde el punto de vista ofensivo, está también jugando a nivel altísimo, con muchísimo acierto, con mucha polivalencia, perdón, porque son capaces de jugar con estructuras donde no solo Víctor Claver está en el 3, sino que pueden poner a Laverie en el 3, con Rivero, con Dubrovic, pueden ser un equipo inmenso, un equipo pequeño, un equipo normal, tienen mucha polivalencia táctica, porque sus jugadores la tienen, están tirando excepcionalmente bien de 3, es un equipo que nos va a exigir, tanto como suele exigir, tal Valencia. ¿Emocionalmente, como yo, esta fue, las temporadas más futuras? ¿Cómo fue la imagen de Badalona, esas imágenes? Bueno, mira, emocionalmente, as otras fueron como de Badalona, o que pasa que no hay testemunha gráfica, ¿no? Pero si o ano pasado hubiera una cámara no vestiario, cuando gañamos a pista de estudantes, pues sería moi parecido. Y hubo aquí, en la casa, ¿no? Houve outros anos, ¿no? Que o acabamos. Lo que pasa que quedou testemunha gráfica, ¿no? Y moi gráfica, pero que sempre, sempre foi así. Y foi dura pola exigencia, moito pola exigencia, porque foi moi dura, está sendo moi dura, porque ainda non rematou e hai moito enxogo para moita xente, pero houve outros anos, non, que tamén foi moi complicada e moi dura e moi exigente, ¿no? Pero non o digo como algo especial, senón, sobre todo, para por en valor algo que sempre hai que poñer, o que significa xogar na Liga Endesa. O que significa xogar na Liga Endesa. Nunha das... Decían os meus xogadores outro día, Falaba desde que esta Liga é moi dura, moi competitiva, moi exigente, pero nunca pensei que fora deste nivel, ¿no? É a millor Liga Profesional na que xoguei. Non se vou a decir como dixo, pero varios deles, ¿no? E, bueno, pues temos que poñer en valor, de novo, as veces que xeña necesario o que xogar esta competición. E así o fago, e o farei sempre que poda. Más preguntas? Más? Nei, tamo, o da prioridad, desgracadad.